Hola bienvenidos a mi canal cocinando en rancho linda vida miren hoy voy a preparar unos chiles rellenos hoy iba a preparar otra comida pero mi hija quiso el chile relleno pues vamos a hacer chile relleno entonces pero mire antes quiero mostrar esta canela que me mandaron de Nayarit que curiosa creo que es primera vez que la veo así no sé si en un vídeo alguna vez la había mirado pero no no sé nunca le puse atención no sé vamos a ver qué tal sale ya tengo mi hollita ahí para prepararnos el café mire hay este mandilito también de Nayarit miren qué bonito y mi hermana me mandó miren varias servilletas que ella las hace miren gracias hermanita miren mi hermana brenda ponte mire gracias qué hermosas servilletas teje ella mire nada más la chulada hombre ahora sí me siento con mis servilletas como una niña con juguete nuevo eh vamos a preparar nuestro cafecito de olla miren como le digo creo que no no había mirado yo esta canela así tiene un olor muy bonito pero solo es poco café vamos a usar una varita pequeña es un olor muy fuerte muy sabroso muy concentrado vamos a ver aquí está la vamos a desbarotar un poquito acabamos de hacer ahí ya está la agüita para el café y vamos a empezar a trabajar con nuestros chilitos en esta cazuelita lo que vamos a usar pues son chiles le vamos a ocupar el huevo el queso en harina arroz vamos a hacer un arroz rojo ya saben como lo hago así arroz a mi estilo este voy a ir poniendo aquí en esta cazuelita hidratar hay carajo unos dos chilitos chiquitos guajillos muy pequeñitos miren dos pequeñitos dos pequeñitos dos pequeñitos y vamos a poner a hidratar junto con un jitomate esto es para el arroz colorado el arroz rojo solamente queremos que se hidrate un poquito eh miren nada y vamos a hidratar y vamos a hidratar un poco es para el arroz rojo eh y vamos a poner aquí para hacer una salsita ya saben que esa salsita no puede faltar y vamos a poner nuestra salsita unos tomatillos un poquito de agua cuando empiece a hervir esto solito se baja ahora vamos a poner a cocer los los tomates y los tomatillos para hacer nuestro caldillo para los chiles rellenos de queso tenemos dos cuatro miren dos tres cuatro cinco seis chilito california miren son pequeños no son grandes son pequeños vamos a agregar un chile serrano vamos a agregar un chile serrano uno dos uno uno unos tres y un puño de tomatillos esto es para hacer el caldillo de los chiles le vamos a poner un poco abundante que salga abundante la salsita por la razón de que cuando estén los chiles vamos a hacer más huevito porque para echarle una tortita de huevo también aquí a los chiles porque el huevo que queda cuando hacemos los chiles no se le queda ese sabor al chilito bien sabroso no es que está tan frío que parece que estamos todavía en parte de diciembre aquí tenemos chiles para el caldillo de los chiles pues la salsita para hacer una salsa y esto es para hidratar miren como es que bravo para hidratar nuestro arroz colorado el jitomatito y el chile nomás lo estamos hidratando un poco ahí está miren ahora lo que vamos a hacer es ir tratemando nuestros chiles miren estos dos chilitos serranos estos dos jitomates un pedazo de cebolla dos chiles jalapeños con un poco de vinagre es para hacer nuestro arroz colorado y vamos a ocupar también dos ajitos cilantro el cilantro también lo voy a ocupar para estas salsas para todas estas salsitas vamos a ocupar pero no lo he cortado porque luego con lo calientito como se me marchita aquí tengo las macetas al lado ahí nada más voy lo corto por ahora vamos a seguir con el proceso de los chiles vamos aquí si me voy a llevar un quimpecito para tratemar los chiles aquí es un punto miren como les diré aquí déjenme agarrar esto para que se descanse sabe así es bueno ahí ya se calentó mucho esta jarra miren que brava está la lumbre eh este comalito está sabroso lo vamos a poner en una parte donde no es tan caliente para que se hidrate bien vamos a hacer chiles rellenos de queso ¿verdad? lo que yo no quiero es castigarlos mucho en la lumbre solo los voy a dejar aquí una mediana toreadita para tratar de quitar el exceso de piel lo más que se pueda pero si le queda no le va a pasar nada si le queda un poco de exceso de piel porque no queremos castigarlos mucho en la lumbre para cuando los los porque va a llevar otros dos procesos el primero en esta en esta parte de la toreadita el segundo cuando lo vamos a a capear con el huevo y el tercero cuando ya lo pongamos con el caldillo entonces si lo dejamos mucho en la lumbre se nos puede aguadear entonces queremos que que quede firme para cuando el momento que no lo pongamos todavía este tronadorcito que no esté ya bien aguadito ¿verdad? entonces que esté sabroso tronadorcito todavía este es un punto muy bueno en la toreadas no castigarlo mucho ese va a ser el primer punto más bueno para los chiles ¿ok? pues aquí ya tengo miren mis salsas hirviendo voy a esperar que se torean mis chiles para pelarlos y ahorita regreso porque estos miren en caliente ya están saliendo nuestros chiles ahora si ya estuvieron estos chiles estos tienen mas ratitos voy a empezar con estos miren esto ya estuvo lo del arroz y para el arroz ya estuvo la salsita ¿eh? esto también ya casi está terminado miren vamos a empezar a limpiar nuestros chiles estos ya tienen mas tiempo miren como les digo aquí vamos a tratar de quitar solo la pielecita si le queda no le va a pasar nada para no castigarlos tanto vamos a pegar estos chiles vamos a pegar estos chiles no hombre que chulada de chiles bien calientitos pero con el frillazo que está haciendo apenas bien miren voy a continuar limpiando mis chiles y ahorita regreso para empezar a empanizarlos ¿eh? miren ya terminamos aquí los chiles ya están listos para para rellenar ¿eh? miren si le queda también una que otra semillita no le pasa nada a tus chiles miren ya quedaron ahora vamos a cortar el queso este se llama queso panela pero pueden usar queso fresco queso de quesadilla del que mas les guste ¿eh? palillos aquí lo vamos a rellenar el gusto ¿eh? bueno más que bonito se escuchan los pájaros ¿eh? alguien de mi familia me preguntó que que si cuando grababa ponía una bocina ¿no? no no estamos acá en el norte pero también hay hay naturaleza muy hermosa hoy no más no hombre aquí hirve de pajaritos ¿eh? como será por los árboles aquí tienen sus nidos y luego tiene anagua porque siempre hay goteritos donde está la llave tratamos de tenerles agua para que tomen miren el detalle de no castigarlos tanto en la lumbre es para que miren quede bien durito y miren no sé si se alcanza a escuchar miren a ver si se hace ahí están bien consistente todavía porque hay que estar conscientes que van a pasar por tres cocciones la de la cloreadita capiada con huevo y luego cuando lo agregamos al caldillo entonces este no creo que es como por cuachalota de no de no retirar esto que se retire todo el exceso de pielecita lo que pasa que no los castigo mucho la lumbre para que quede todavía de gorditos de rellenaditos aquí a su gusto ¿eh? quieren ponerle mucho queso poco queso a su gusto que usted diga no pues me gusta con mucho queso pues le agregamos más queso miren ponerle palillo si es un poco peligroso pero yo se lo pongo ahorita después que quede capeado con su huevito forradito con huevo cuando lo voy a agregar al chilito a su caldillo se lo retiro es muy fácil retirárselo porque aunque no se vea lo tienta con el dedito y ahí se siente entonces en ese momento lo retiramos por lo regular se les pone un solo palillo pero hay algunos que no se crea aunque uno no los quiera castigar mucho miren no sé dónde dejé uno si alcanzan a recocer un poquito de más porque o no les pega de lleno la lumbre y los deja uno más tiempo que se despegue la piel y no crea pues mire este como quedó traté de cuidar mucho eso pero no creo más algunos se me pasaron de tueste yo no los limpio con agua ya porque ya los tenía bien lavaditos solo que de todos modos al sacar las semillas sueltan el vaporcito de adentro y tienen agüita pero yo para nada los meto al agua ya miren queso a su gusto quiere ponerle mucho poco a su gusto le va a poner usted miren nada más ay que chilitos que chilitos tan sabrosos miren como no va a estar uno cocinando con tanto gusto escuchando tanto los pájaros ay no se han escuchado los gallos las gallinas de mi vecinita doña gloria mojica hermoso se escucha miren nada más queso ay el gallo escuchamos el gallito el gallito feliz miren nada más como van quedando pues aquí vamos como le digo queso le agregamos al gusto miren hay unos bien gorditos pues a estos a estos hay que hay que cargarles calor como le digo no hay que tener pendiente por el palillo o ya cuando estén capeados aunque aunque no les ponga caldillo si los va a hacer en algún burrito se va a preparar un burrito pues igual se le siente aquí con el dedito se siente el palillo se retira bueno voy a seguir rellenándolos y continuamos miren casi se fue todo el quesito este fresco queso panela en este caso ahora ya están listos lo que vamos a hacer es empanizarlos un poco con la harina para preparar el huevito y capearlos aquí la harina es una pequeña empanizadita de todos modos cuando vayamos a meterlo al huevito se le da otra mediana sacudidita que deje el exceso aquí hay que tratarlos con cariño me acuerdo cuando hacíamos esto en la casa regularmente fíjense que en semanas antes es cuando mas prepara uno de los chiles todo el año pero en semanas antes pues casi es segurito que hace uno de estos chiles a mi me causa un poco de risa porque allá miren de veras a las señoras no se les complica nada le poníamos este mi abuela si no queríamos ir a cortar los palitos porque a veces de verdad allá en el rancho ni siquiera esto conseguíamos nos mandaba a que cortáramos unos palillos de unas plantas que yo no se si ese es el nombre correcto le decíamos jilguerillas o las jilguerillas no se como le decíamos pero a veces no queríamos ir porque esas plantas como criaban unos gusanos verdes escobetudos o unos torneados híjole yo no les tenia un miedo porque varias veces me picaron como dos veces me picaron la tercera abuela mas mas terrorífica que recuerdo que tengo entonces no queríamos ir a veces a cortar los palillos y mi abuela sacaba su carrete de hilo y los cosia le echaba unas dos puntadas de hilo a veces nos acordamos de que mi abuela sacaba su carrete de hilo y nos da risa porque era un carretote asi verdecito le decíamos abuela le voy a poner hilo verde a sus chilitos verdes ay no que bonitos recuerdos ahora que platicamos aqui mis hermanos y yo platicamos de las cosas allá esas son nuestras meras platicas que nos moremos de la risa miren nada mas que bonito es esto como le digo yo hoy tenia planeado hacer otra comidita pero mi hija dijo no porque no haces chiles ya tienes días que no haces chiles ya tienes mucho dice que no haces chiles ah pues le dije los preparamos hija como no miren nada mas una mediana cuando ya lo pongamos en el huevito esto le podemos si usted quiere le puede quitar un poquito mas el exceso pero aqui va eso si cuando uno hace chilitos acaba uno con harina hasta por la cabeza miren nada mas la chulada eso si van bien atacaditos miren como le digo otra vez no crea que esto es como por por cuachalotito que no le quitamos toda cuachalotita que no le quito todo el exceso de la pielecita pero es como le digo para no castigarlo mucho para que quede cuando ya lo implantemos quede todavía ese sabor toronadorcito sabroso no tenga miedo al cabo limpiamos aqui las hornillas las pretiles van a quedar como trepadero de mapaches pero limpiamos no pasa nada a veces yo digo ay pero hacer chiles pero mire ya poniéndose a trabajar uno ya se relaja empieza uno a cocinar y no tengo mucho que hacer abijita pero no mire ya se pone uno mire que chulada voy a batir el huevo para ahorrar ya saben que yo no tengo como una medida exacta pero esta comida es bien estándar admite mas menos aqui tengo mas o menos unos 17 chiles 17 y 18 chiles y aqui hay 24 huevitos yo voy a agregar mas chile de lo que se necesita para forrar los huevos porque como le digo a mis hijas les gusta como la tortita de huevo esto que queda aqui el sabor del chile la hacemos en tortita y la vamos a agregar junto con el caldillo para los chiles y mira que sabor tan sabroso pero si a usted no le gusta el huevito la tortita de huevo solo capeado pues use menos chiles yo creo que aqui voy a agregar un minimo de 20 huevitos pero usted puede usar menos necesita menos yo solo porque como le digo a las niñas es mala chiquita lo que come es puro huevito con salsita pero es a su mero gusto y vamos a empezar a trabajar ya 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 lo que ya 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 Está medio frío, ¿eh? Ahora vamos a tomar nuestro cafecito de olla con canela traída desde Nayarit. Canela, cuando me llegaron con esa canela, ¿no? ¿Qué es eso? Les dije. Canela, ¿no querías canela? Oh, claro que sí. Para mi café. Para mi café de olla, ¿cómo no? Pues voy a empezar a batir el huevito y ahorita regreso, ¿eh? Miren, voy a apagarla esta para que no se escuche mucho ruido, pero yo voy a empezar a batir el huevo. Y cuando esté batidito este huevo, ahora sí, para forrar nuestros chilitos, ¿eh? Regreso para que no se escuche el ruidito. Miren, ya quedó este huevito, miren, a punto de nieve. Esa es, como usted dice, ya este huevito quedó al mero punto. Miren, la chulada de huevito, ¿eh? Ahí quedó. Como les digo, son 20 huevos. Son varios por la razón que nosotros no los... comemos como en tortita, porque el sabor que deja el chilito, qué sabor tan, tan rico. ¿Qué? Hasta el momento no he agregado sal. Ahorita es cuando voy a agregar la sal. Como ya saben por qué agrego yo el limón, ¿eh? Este no es necesario. Este no es necesario. Pero tengo que... Le voy a agregar cuatro limoncitos pequeños. Créanme, el limón no le va a cambiar el sabor nada a su comida. Lo único que va a hacer el efecto de que, como a mí que no me gusta mucho el huevo, que no... ¿Se come usted su comida con huevito? Bien sabroso. No sabes que tiene huevito nada. Bien sabroso. Cuatro limoncitos pequeñitos. Estaban bien pequeñitos. Nada más quedan más cáscara que jugo, pero... Ahora, vamos a agregar un poco de sal. Salecito aquí al gusto. Con esta, y ahorita vamos a abrir. Aquí ya tengo calentando el aceite para caprear los chilis. Aquí vamos. A ver si no se escucha mucho ruido. Si no ahorita paro, me regalco. Ahora sí. Ya tenemos listo el huevito para capear los chiles. Estoy dando un minutito más que se caliente el aceite bien. Esto está en caliente el huevito en dos o tres minutos. Está listo. Nada más que... Miren, aquí tengo mi aceite. Le falta un poquito para poner los chiles. No son fritura profunda, pero sí abundante aceite para poderlos forrar bien forraditos con su huevito que queden bien capeaditos. Ese es el punto. Unos chiles sabrosos bien capeados. Ahorita regreso que se caliente el aceite. Aquí vamos con los chiles. Miren nada más que chulada de chilitos, eh. Con este huevito bien sabroso. Aquí el punto ya es irnos cuidando, eh. Aquí los vamos a ir bañando un poquito con su mismo aceitito. Ahorita que los volteemos queden bien bañaditos. El aceite aquí es para que cuando lo volteemos no se le despegue ya el huevito. Es por esa razón que lo bañamos aquí. Que se selle un poco el huevito. Miren nada más la chulada de chiles capeaditos. Ay, me encanta. Cuando ya la comida empiezan a salir los olores, eh. Así como que ya ahora sí ya dio el olor al chile relleno. Miren, esto es para sellar el huevito. Cuando demos vuelta no se le va a despegar. De nada más la chulada. Como le digo, cuando ya empiezan a salir los olores ya de la comida, como me encanta, es mi parte favorita. Miren, aquí vamos, eh. Ay, caramba. Voy a ayudarme con mi espátula. Miren, amarilla. Como los pollos amarillos. Ahí anda, te paseando. ¿Ya vas a ver los chilitos? Miren. Aquí voy a hacer los secos a un lado y aquí voy a ir agregando otro. Miren, ahí va. Ya hicimos un poco de espacio. Aquí voy con mis chilitos. Miren, nada más la chulada de chilito. Ay. Aquí hay ese espacio. Aquí nos cabe otro. Miren, ¿ves qué rápido? Donde la cosa está en caliente. Miren. Miren, nada más. También el punto que no se lo quemen, eh. Se quedan bien capeaditos, pero no quemados. No quemaditos. No se crea. También el cocinar en leña o fogón, hay que tenerlo bien tanteado, porque si no, en caliente se pasan las comidas. Vamos a bañar un poquito con cuidado este, para irlo sellando un poco de arriba. Miren, nada más la chulada. Por eso, como les digo, miren, aquí van a la segunda cocción, entonces los chiles todavía van a llevar otra más cuando lo agreguemos al caldillo. Ahí va. Esto. Pero eso sí, no se nos tienen que pasar de tueste. Bien cocinados, pero que no se nos pasen de tueste. Este yo coge este chilito y ya estuvo, miren. Ay, no me va a estar ardiendo, pero no tenga miedo. Usted no más piense, no me duele, no me duele. Aquí vamos con el... A ver, no más que esta pala. Segundo chile. Ahorita voy a continuar y regreso, miren nada más. Ahorita regreso con nuestros chiles para aquí. Este es el arroz rojo. Ay, este mandilito me quedó, me quedó grande. Ya está el arroz. Miren, es el arroz rojo, eh. Y a lo que vamos a agregar, dos jitomates picados, pedazo de cebolla, dos chilitos serranos y dos zalapeños. Y aquí va como un chorrito de vinagre, aquí mismo, eh. Y aquí mismo, yo creo que unas dos cucharadas de vinagre. Del mismo caldito, de los chiles a la peña. Miren. Cilantro recién cortadito. Ay, qué delicia de cilantro, por Dios. Un poco de cilantro. Es arroz rojo, eh. Miren nada más. Este mira. Ah, cómo huele esto de sabroso. También tiene el olor del arroz, el olor de la lumbre, del, no sé cómo decirles, del humo, como color la leña, es otra cosa. Aunque no lo quiera creer, la comida sabe ese saborcito ahumadito. De veras. Es un poquito diferente. Aunque no lo distinguiría este sabor. Miren lo que voy a hacer aquí. Hoy no tengo paldo de pollo. A veces hago y a veces lo congelo también cuando lo necesito. Pero aquí ya está bien fuerte la lumbre y ya se sofreó la verdura. Es arroz rojo. Chile serrano, chile jalapeño, cebolla, jitomate y cilantro fresco. Pero como no tengo, solamente le voy a agregar agua y consomé de pollo. No, hombre, mire, la lumbre nomás se está queriendo. Ahorita lo voy a retirar un poquito más para acá. Un poquito de consomé. Este banquito me traiciona. Un poquito de sal. Miren. Ay, si se ve si nos, estamos aquí, como le digo, somos un vecindario normal. A ver si no se alcanza a escuchar música. No tenemos derecho de música, de nada. Nada más que tenemos vecinitos que son como nosotros, muy alegres. Voy a tapar este arroz que reduzco un poco y ahorita regreso. Tenemos aquí para hacer una salsita, solamente vamos a agregar un trocito de cebolla. Un ramito de cilantro. Esto es nada más para hacer una salsita de tomatillo. Aquí vamos a preparar el caldillo de los chiles. Ahí ya tengo mi olla. Esto tengo que moler esto. Esta es la salsita. Miren lo que le vamos a poner a este caldillo. Cuatro ajitos, ¿eh? Cuatro ajitos. Tenemos una cucharada de pimienta entera y como, ¿qué será? Una pizquita así, como una tercio de cucharita de piquicomín. ¿Eh? Aquí está. Ahí lo vamos a agregar. Un trocito de cebolla. Un ramito de cilantro fresco. Lo voy a moler para guisar este caldito y ya están los chiles, miren. Este es el quesito que nos sobró, de que ya no ocupan los chiles, lo vamos a agregar a la cazuela. Miren el huevito, por eso le digo, miren. Nos gusta ponerle mucho huevito, miren. Hacemos la tortita. ¡Ay, qué sabroso! Está guisado con el mismo aceitito de los chiles. ¡Ay, qué rico! Le da un sabor. Bueno, voy a moler mis salsas. Y ya estuvo esto. Vamos a poner esto a la lumbre. Miren, esta cazuelita. Más quiere la ceniza. Para ponerle el aceite. Y ya quedó esto. Vámonos. Voy a moler esto. Aquí está el caldillo. Listo. Miren nada más. Qué chulada de caldillo. Ay, vemos que ahora sí está ardiendo, pero voy a... Aquí le vamos a poner... No tiene sal hasta el momento, ¿eh? Pero ya es tiempo de agregarle. Le vamos a poner un poquito de consomé. Una cucharadita. Un poquito de sal. Y que hirva un poquito y vamos a rectificar el sabor. Le vamos a agregar un poco más de agua, ¿eh? Un poquito más de agua este caldillo. Aquí voy. Aquí voy. Nada más que el fuego está muy bravo. Ya estoy con esto. Miren que hirva para vaciar ya los chilitos. Ya tenemos todo listo. Miren nada más. Ahí está. No más voy a hacer esto para acá. Miren, ya está hirviendo este caldito. Miren esta salsita. Qué chulada de salsita. Vamos a poner los chilitos. Miren. Ahí va. Se ven un poco como apachurraditos porque con este rollo de servilletas que tengo ahí, los agarré y les di una así una tapadita para que suelten todo el exceso de grasa. La grasa con la que guisamos esta salsa, este caldillo, fue salsa de aceite del mismo donde hicimos los chiles. Para que tenga todo ese saborcito de los chiles. Miren nada más la chulada. No sé si nos van a caber todos los chiles. Son varios. Pero, y luego vamos a agregar aparte el huevito, eh. Es que eran chiles muy grandes. Aparte vamos a agregar el huevo. ¡No hombre! Aquí. Aquí nos falta de agregar el huevito. Miren nada más la chulada de este huevito. Como les digo, este quesito fue el mismo que nos sobró, el que no le cupo a los chilitos. Pero, se lo vamos a agregar. Miren nada más el sabor que le da todavía este quesito. Miren la tortita de huevo. Miren nada más, eh. Miren. Lo que vamos a hacer con esta tortita de huevo. Esta tortita de huevo está cocinada con el mismo aceite donde se cocinaron los chiles. Así es que, está bien sabrosa. Miren. Con sus manitas bien limpias, miren. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué sabrosura! Deje, regreso. Ya. Ya vamos a comer, eh. Y vamos allá. Ya nos vamos a servir. Miren nada más que chulada de día. De mañanita. Y este cafecito. Ceniza, polvo, tierrita. De veras que funcionó esta canela tan sabrosa de Nayarit. ¡Qué olor tiene! ¡Qué olor tiene este café! Esta tortillita. Vamos a servirnos, eh. Pero antes quiero hacer ahorita un burrito. Un burrito también traje tortillas porque... También miren qué sabrosos son los burritos. Los burritos con un chilito de relleno. ¡Ay, qué sabrosísimo, eh! Bien sabroso. Ahorita van a ver qué chulada de burrito vamos a preparar. Ahorita van a ver qué chulada de burrito. Miren nada más. ¿Cómo quisiera que le llegara el olor de esos chulitos? Miren qué sueltito quedó el arroz. No sé si se alcanza a ver. Me alcanza a ver, miren qué sueltito queda el arroz. Vamos a prepararnos un burrito. Aquí a este burrito usted le puede agregar más queso, crema, lo que usted quiera le puede agregar a este burrito, eh. Yo en este... ¡Ay, sana, sana, colita de relleno! Le voy a poner un chile... Dejé estos tres, las manitas bien limpias. De este chile no, de estos que dejé aparte. De estos chile. Ya le saqué el palillo a esto. Según yo ya se lo saqué a este. Pero lo que sí vamos a agregar de aquí es un poco de huevito. Queremos más huevito aquí en este burrito. A ver si lo podemos cerrar. Un poco más de huevito. Salsita de esta no, le vamos a agregar de esta. Un poco de salsa de tomatillo, de laquísimo. Miren, nada más. No sé si lo voy a doblar para que alcance a mirar. Miren el burrito, eh. ¡Ay, qué chulada de burrito, eh! Véngase para acá. ¡Ay, canangas! ¡Qué sabroso! Hágale cariñitos para que esté más sabroso. Apriételo. Apriételo con sus manitas. ¡Ay, no, no, no! Lo vamos a poner aquí que se dore un poquito mientras me sirvo mi platito. Sana, sana, sana. Aquí está. Este es el plato para nuestro burrito. Ahora, me voy a servir mi platillo. ¿Cómo va? ¿Qué me vais a pasar después? Miren, estamos que se dore, miren. ¡Ay, qué chulada de burrito! Miren nada más, cómo va quedando de doradita la tortilla. ¿Eh? ¿Cómo va quedando de doradita? Esta selladita es para que así como que la tortilla quede bien crocante cuando lo muerda así, bien sabrosa. Aquí. ¿Tampoco? Que nos quede bien doradito, que sabroso, ¿eh? Ahorita va a ver. Mira, aquí va. Aquí va. Aquí va. Esperemos que quede bien selladito este burrito. ¿Dónde vas? Aquí vamos, ¿eh? Bien selladito, doradito. Ahora sí. Miren nada más las chuladas de burrito. Esos son secos para quien quiera hacer burrito. Ahora. Este es burrito de chile relleno. Le puede poner crema, más queso. Miren nada más la chulada. De burrito. ¿Se le alcanza a apreciar? Miren nada más. No sé cómo huele. No, 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 no. Una delicia. Le recomiendo un burrito de chile relleno. Ay, qué delicia. Qué sabroso, ¿eh? Qué bonito es cocinar, oiga, para uno, para su familia. Yo con esta comida y mi familia bien me siento millonaria. Así siéntase, oiga, que la vida es tan preciosa y ya ve las cosas que pasan. Dios nos libre. Por eso hay que ser felices. Miren nada más. Vamos a echar un chile. Pero eran chiles grandes. Yo escogí los grandes. A mí me gustan que estén grandes. Miren. Más quesito. Ay, este huevito, como le digo. Siempre agregue huevito de mal. Miren qué sabroso sale con el sabor del chile. De toda la combinación. Ay, no. No, 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 no. Pues, miren nada más. Vamos a tapar este arrocito que no se nos enfríe. Vamos a taparlo. Vamos a echaros un taquito. Voy a poner aquí el burrito. Ahí está. Miren nada más. Qué chilito tan más sabroso, ¿eh? Como me lo quiero. Yo todo me como en tacos. Y sopeo, no crea. Y le sopeo al plato. Y aquí vamos a agregar esta tortita. Cómo quisiera que escuchara lo tronador que está el chile todavía. A pesar de las tres cocciones, sigue estando firme. Mira, es que, disculpen cómo hablo, pero cómo quisiera mostrarles. No sé si se puede darme la cámara. Traigo las manos limpias, disculpen, pero quiero mostrarles. La importancia de no castigar mucho los chiles en la primera oriada, que está bien macicito. Ese le da un mejor sabor a su comida. Que a que esté bien aguadito el chilito. Miren. Este tarquito. Con un poco de arroz. Miren nada más. Más que eso. Cómo no. Miren nada más. Ahí ando haciendo charquitos con mi tarquito. Miren nada más. Pero ve. No sé si me hace aguantar. Como quisiera de verdad. Mire. Si usted de veras cree que le entretiene este programa. Estos. Algunas recetitas. Si cree que. 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 Que aprende algo de estas humildes recetas. Nos puede apoyar con su like o compartiendo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ay. Nos admiro. Nos saludo. Pero yo todos los comentarios los veo. Si miro. Hay unas personas que quieren sus saludos. Créame. Digo. Si los miro y se los contesto ahí. Los voy a anotar. Pero. Yo soy. Como le digo. Soy una persona. La más. Ordinaria que se puede imaginar. Con todos los quehaceres de la casa. Mi trabajo. Y todo. Y luego mis videos. Pero si los miro. Gracias. Dios los bendiga. Un saludo también para Rinconcito en el cielo. Que quería saludos. Con mucho gusto. Mmm. El limón. No cambia el sabor de su comida. Pero. Más que olor a huevo. Es el mero olor al chile. Al queso. Si al huevito. Pero. Pero nada hostigoso. Una cosa que yo se lo recomiendo. Mmm. Como quisiera que. Un bocadito. Miren. Miren. Miren su burrito. Para que hagan. Mi hija. Es su favorito. Su burrito. Y el chile. Pues chile con el arroz. Todo. Está donde dejé mi servilletita. Pero. Sabrosa canela de Nayarit. Que mandaron. Muchas gracias. Dios los bendiga. Pues no sé qué más decirles. Muchas gracias. De todo corazón. Nos vemos en el próximo video. Pues que estén muy bien. Y que se animen a preparar su comida. Gracias.